Brujada de pasión, ella es la que quiere, ¿vale? Mi canción más encendía dentro de mi corazón Al principio fue un secreto, fácilmente de callar Mas luego la hice soneto y al aire la hecha a volar Contigo, de madrugada, enamorada y en alerta Contigo, de amor despierta, desnuda y apasionada Y contigo... No me acuerdo la letra ahora, tía Sí, letra